El rey es reo Pues de niño, pues era un chico normal y yo le decía a mi marido que nos lo van a empapelar Podríamos más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado seguro Mira, hay algún congreso de algún partido No sabía ni que existía un bajo Ya le pegaré yo un repaso a la película antes de que salga ¡Gracias!